¿Qué es la aparición de cuatro bases? ¿Qué es la aparición de cuatro bases? Sí, estas son las cartas, estas de bromas, que no tienen caras, ¿no? Solamente tienes dosos, por cualquier mano que se corte aparecen dosos, ¿no? Con estas cartas no se parten nada. Le pregunten cartas, con cartas que no tienen caras, que tienen dosos por los dos. Y yo digo, ah, perdón, están marcadas estas cartas, estas en cuatro, sí, entonces, ¿qué se puede hacer? Entonces, ¿qué se puede hacer con estas cartas? Porque por el pronto ya tiene sentido mezclar. Pues claro, se me encanta, se me encanta, se me encanta. Perdón, estoy mezclando con las caras hacia tú, que yo forma incorrecta trabajar. Siempre hay que mezclar con los dosos hacia tú. Ahora, ahora sí, ahora estoy, ahora, ahora es correcto. ¿Y mezclar para qué? ¿Y mezclar para qué? Este es otro, otro de ases. Bueno, la verdad que son los ases es que aquí no quedan más ases, como se ve claramente, ¿eh? Se ve claramente que no quedan más ases. Bueno, este es el tres de corazón, ¿sí? Por aquí no se ve, por otro lado, ¿eh? No es por aquí, por donde se ve, es por aquí, por donde. Porque en realidad general no se ven bien las marcas, ni bien, no. Vamos a hacer que se vean un tipo bien. Mejor a marcas, quizá la luz y la luz, así, no sé si se ve un claramente, o no se ve claramente. Y no, 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 no. No solo un tres de corazón. También, también, tres, también, dos, también, cuatro, también siete. porque todas, absolutamente, las cartas son cartas normales, pero en concreto, porque faltamos así, que es un recinamiento.